En la jornada de ayer martes se conoció la noticia del fallecimiento de una persona que se encontraba internada en CTI, en un centro de asistencia al privado, en Salto, por una afección que se confirmó como dengue. Según informa el matutino cambio, en un principio el fallecido había sido tratado por esa enfermedad tras presentar los síntomas característicos y ante el riesgo por su condición física y el avance de la enfermedad. Había sido internado en un centro asistencial privado, pasando al CTI para cuidados extremos, donde falleció ayer en la mañana. Las autoridades de la salud de Salto aguardaron los resultados del PCR desde el Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública para finalmente en la noche de ayer confirmar que se trató de dengue, la afección que resultó fatal en Salto. El informe de ayer agrega que en la jornada se detectaron 8 nuevos casos autóctonos y 5 nuevos casos importados de la enfermedad. Hay 8 pacientes internados, 2 de ellos en CTI. De los nuevos casos autóctonos, 6 son en Salto, 1 en Montevideo y 1 en Artigas. Además, hay 33 casos probables de dengue en pacientes que dieron positivo al test de antígeno y aguardan la confirmación correspondiendo 22 a este departamento.